¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, vamos a ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar, bueno me acuerdo del último vídeo que subí del Cruiser Kings 3 hablando del DLC de Wondering Nobles diciendo que este es el último DLC de Paradox del año, pero bueno Paradox siempre se las arregla para sorprenderte y lanzar un DLC más. Aquí lo tenemos chicos, a ver, es un DLC puramente cosmético, es un pequeño DLC, un DLC como digo, como el que se lanzó de hace tiempo. De arte o de contenido para los países de África del Norte y en este caso un poco pues orientado a Europa Oriental, ¿no? En este caso un poquito pues eso, Polonia, los países eslavos, pero bueno principalmente Polonia, así que si tenéis pensado jugar por ahí una partida pues por 5€ si no me equivoco tenéis este contenido que ahora vamos a echar un vistazo a lo que trae y que lo ha desarrollado Pierre el Tiranos, lo comenté por Twitter, ¿vale? Este chico, este chico como ya sabéis es el desarrollador del mod Community Flavor Pack que ya he opinado en varias ocasiones que es un mod que para mí a este tío pues directamente lo tendría que contratar Paradox el equipo del CK3 e integrar el mod en el juego base, personalmente opino, ¿eh? No sé muy bien por qué no se hace. Recientemente pues lo han hecho con, como ya sabéis, con un modder del Victoria 3, se introdujo, se ha introducido de hecho con la versión 1.8 del Victoria 3 se ha introducido el mod de Victoria Twix Mod, algo así creo que se llamaba, lo han introducido prácticamente íntegro en el Victoria 3 y siempre pienso pues que esto se podría hacer, pero bueno, ya veis que lógicamente, a ver, Paradox tampoco es estúpido, quiero decir, pueden vender esto, ¿vale? Pueden vender estos mini DLCs, cosa que personalmente pues podemos no estar de acuerdo pero la realidad es que si lo sacan es que hay cierta compra, ¿no? Si hay oferta es que hay demanda, ¿no? Esa es la típica. Entonces, bueno, por aquí tenéis un poco este arte, ahora echaremos un vistazo al diario Desarrollo, o sea, por supuesto, todo es precioso y espectacular. Yo personalmente el de África del Norte no lo he comprado porque es típicos DLCs que acabas pillando de oferta más tarde, quiero decir, yo por ejemplo me acabé pillando todos, todos los DLCs del Europa en el Series 4 cosméticos en su día, cuando estaban de oferta, yo qué sé, cuando valían un euro o dos euros, algo así, al final esto ya es cada uno, o sea, por ejemplo, si os gusta mucho el CK3, si lo queréis apoyar de esta manera, o sois muy fan de la cultura eslava occidental, ¿no? Y en este sentido pues os lo podéis comprar y apoyarles, ¿no? Entonces eso, seis modelos de ropa, nuevo modelo de prendas para piernas, 15 tocados nuevos, entre ellas las coronas de Boleslao I y Casimiro III lo grande, dos tocados adicionales de la nobleza beligerante, una corona y una cimera, no sé qué es una cimera, ¿vale? Pero bueno, pues ahí lo tenéis. Pues es esto, ok. La espada Zsadbiek utilizada en las coronaciones de la monarquía polaca, que esto entiendo que es un artefacto nuevo, pero bueno, 11 patrones y cortes para la ropa, ¿vale? Y como digo, pues eso, muy similar al de África del Norte, North African... Bueno, no va a ser aquí, pero bueno. Por cierto, están de oferta los juegos de Paradox, ¿eh? O sea, si os lo queréis... si queréis echar un vistazo en Steam hay como bastante descuento. Fijaros, el CK3 por 15 pavos, tío, sinceramente para mí merece muchísimo la pena, tío. Bueno, es un pedazo de juego, a mí me encanta. Mirad, aquí está el de África del Norte. Este no está de oferta, tío. Igual, ¿ves? Llega a estar de oferta, igual me lo habría pillado, tío. Y como veis, pues bueno, entiendo que debió vender bastante bien, ¿no? Luego, aparte, han lanzado el juego en polaco. O sea, algunos sois de Polonia, que no es coña, creo que alguien... Algunos seguidores de Polonia, pues podéis jugar ahora el juego en polaco, que no estaba disponible. Y aquí tenemos un poco el diario de desarrollo. Que lo vamos a pasar un poquito por encima, ¿vale? O sea, tampoco nos vamos a enrollar mucho con este DLC, porque ya habéis visto lo que es, ¿no? Creo que lo interesante es algo que comenta al final el desarrollador, que ahora lo vamos a ver. Bueno, dirección artística, y aquí pues nos habla un poco del proceso de investigación que ha ido realizando. ¿Vale? Y bueno, pues en las imágenes que se ha inspirado. Aquí vemos, por ejemplo, a Enrique el Barbudo, duque de Silesia, y a su hijo Enrique II Pogosny, duque de Silesia y de la Gran Polonia. Y bueno, pues aparentemente, pues con esta imagen han llegado a esta conclusión. No sé, esto es como muy loco, pero bueno, obviamente, pues se tienen que inspirar en lo que pueden. Pero ojalá, o sea, realmente, las cosas como son. O sea, está muy, muy currado, ¿no? Es muy realista, o sea, fijaros, esta corona, tío, está súper bien hecha, tío. O sea, las cosas como son. O sea, aquí, que no critico en sí el DLC, ¿vale? O sea, el DLC y todo lo que está diseñado está genial, tío. Es que para mí es un poco como la situación del DLC Pivot of Empire del Victoria 3, en la que quizá yo creo que Paradox le está dando como mucho peso a los elementos cosméticos de sus juegos, y no tanto a los elementos jugables. Quiero decir que, por ejemplo, como que el último DLC del Victoria 3 me resulta como difícil de defender a nivel de contenido en sí, pero quizá si tienes en cuenta todo lo cosmético que introduce, es como más defendible, ¿sabéis? Y en este caso, pues, que lógicamente es puramente cosmético, ¿no? Pues, obviamente, este casco es como lo guapo, tío. Y aquí está, sí, ¡oooh! Pues, eso. Y aquí lo tenemos un poco lo definitivo, ¿no? Los comunes, la baja nobleza, la alta nobleza, la realeza y los emperadores, ¿no? Y en distintas eras, ¿no? Cómo van cambiando al principio de la partida, conforme vas avanzando, etc. O sea que eso, si tenéis pensado en jugar una partida en Polonia, pues, y os gusta mucho el juego y lo queréis apoyar de esta manera, pues, por supuesto, os animo a comprarlo, ¿no? Y aquí dice algo bastante interesante. Ha sido un placer jugar, trabajar con Paradox en estos dos packs de creadores de contenido. Que, que yo sepa, solo se han hecho en el Joy 4 con temas de focos. Se hizo hace poco con los focos de la Unión Soviética en el Joy 4, si no recuerdo mal. Que hicieron como un mini DLC con la comunidad remasterizándolos y tal. Y conozco al equipo de CK3 y he estado muy feliz de trabajar con ellos y tener esta experiencia. Y han expandido la cantidad de creadores de contenido con los que están trabajando. Y espero ver pronto el resultado de estas colaboraciones. O sea que, se vienen más packs con creadores de contenido. Ya veremos exactamente en qué consisten. Personalmente, yo esto lo voy a defender siempre. Ojalá, tío, sea con, por ejemplo, el modder de... Hay un mod que se llama Viet, que introduce muchos eventos nuevos, tío. Y que, especialmente, añade contenido a regiones concretas. Entonces, tío, ojalá haber... Yo qué sé, un mini DLC de 5€, tío, por ejemplo. O de 10€, si queréis, que introduzca, pues yo qué sé. Un montón de contenido en Bretaña, etc. Porque, para mí, el gran problema que tiene el Cruiser Kings 3, chicos, es que el mundo es gigantesco. Y mucha gente, incluso, espera que lo amplíen más. O sea, tengo un amigo historiador, chicos, que es muy, muy fan del CK3. Y él ha estudiado, se ha especializado en historia de Asia, ¿no? Y él es muy, muy fan de la historia de Japón. Y le gusta mucho el Cruiser Kings 3. Y quiere que metan Japón en el Cruiser Kings 3. Entonces, es como que es tan gigantesco el Cruiser Kings 3. Y le están metiendo contenido regional tan lentamente que el juego ya tiene 4 años, tío. Y le están metiendo contenido tan... Bueno, y el año que viene 5, qué demonios. Y le están metiendo contenido tan lentamente que da como un poco de pena pensar eso, ¿no? En qué momento deberían introducir más países o más elementos jugables en el juego. Cuando realmente las únicas regiones que tienen contenido son Persia, Iberia, Escandinavia, el Imperio Bizantino, ¿no? Si no recuerdo mal, yo creo que esas son todas. O sea, que el juego obviamente ha crecido mucho a nivel de jugues donde juegues. Ahora ya hay mucho más contenido y muchas cosas con las que interactuar. Que en ese aspecto estoy muy contento. Pero el flavor regional avanza muy, muy, muy lento. Entonces, idealmente para mí, insisto, yo haría dos DLCs de inmersión o dos DLCs regionales al año, tío. Y yo esos DLCs los apoyaría mucho más que estos, tío. ¿Sabes? Porque ahora, por ejemplo, es como, ok, tienes un mini DLC de África del Norte y un mini DLC de Polonia. Pero no introduces nada nuevo, no introduces nuevas mecánicas, no introduces nada, ¿sabes? En plan... Y luego, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, imaginaos que de repente hacen un DLC de África del Norte. Van a introducir nuevas ropas y cosméticos en el DLC de África del Norte. Entonces, DLC me explico en plan Fate of Iberia o Legacy of Persia, ¿no? Un DLC de unos 15 pavos que sea contenido regional. Imaginaos que lo hacen de África del Norte, ¿no? Van a introducir nuevas ropas y nuevos cosméticos cuando ya lo han hecho con un mini DLC aparte. ¿Qué harían introducir más? ¿Qué harían de hacer un DLC más pequeño? Es complicado, ¿no? Así que nada, chicos, esta es un poco mi opinión al respecto. Por supuesto, insisto, sois muy fan del Cruiser Kings 3. Y queréis apoyar el desarrollo. Yo mismo lo he hecho esto con muchos juegos. O sea, estáis en todo vuestro derecho, se lo faltaría. Pues os animo a apoyar esto. Me parece una muy buena iniciativa, ¿no? Trabajar con creadores de contenido, con modders, pues para traer más contenido al juego. Por supuesto, insisto, hay mods que igual introducen cosas parecidas de forma gratuita. Echadles un vistazo también, ¿no? Y poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Gracias.